¡Hey, Mo! Veo que organizaste una carrera de obstáculos aquí. ¿Estás explicando las reglas? ¡Esto es un desastre, Mo! ¡Nadie está escuchando! ¡Y no se detendrán hasta ganar! ¡Se está saliendo de control! ¡Será mejor que llames a Maverick por ayuda! ¡Ajá! ¡Gran salto, Maverick! Lamento interrumpir tu práctica, pero Mo está realizando una carrera de obstáculos en su granja. ¡Y todos se están empujando y discutiendo! ¡Realmente necesitamos tu ayuda! ¡Eso es, Mo! ¡Ahora! Como pueden ver, esta no es la tarde llena de diversión que Mo estaba planeando. ¿Sabes cómo hacer que otros escuchen, Mike? A Maverick le gustaría que fueras con él. ¡Mammerick y Mike están aquí para ayudarte, Mo! ¡Mamá, mamá, 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 mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Chicos! ¿Qué está pasando? ¡Mou ha trabajado duro en esto! ¡Y no han sido amables! ¡Mou les dará otra oportunidad de hacer la carrera de obstáculos! ¿Qué sucede, Maverick? ¡Mamá, mamá! ¡Hay nuevas reglas! Harán equipos de dos. Y para cada estación, el vehículo que corra estará con los ojos vendados. Pero el otro compañero de equipo tiene que guiar al jugador vendado a través del camino. ¡Todo es trabajo en equipo, muchachos! ¡Ahora vámonos! ¡Eso! ¡Decidan quién irá por el camino y pónganle una venda en sus ojos! En sus marcas, listos, ¡FUERA! ¡Mamá! ¡Todo es trabajo en equipo, muchachos! ¡Mamá! 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 ¡Muy bien, chicos! ¡No hay discusión! ¡Tienen que escuchar a Mia! ¡No hay una discusión! ¡Escucha a Miranda que dice dónde van las pelotas, Martín! ¡Yujú! ¡Has anotado! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Lo hicieron! Acaban de aprender que pueden hacer cualquier cosa trabajando en equipo. ¡Gracias por la ayuda, Maverick y Mike! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hola, muchachos! ¿Por qué están peleando? ¡Oh! ¿Están tratando de ver quién es el más fuerte? ¿Y por qué no hacen una competencia de hombre fuerte? Estoy seguro de que Maverick puede hacer algo por ustedes. ¡Muy bien! ¡Iré por él! ¡Ah! ¡Hey, Maverick! ¿Qué estás haciendo? ¡Pámonos! 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 ¡Eso es muy impresionante, Maverick! ¡Pámonos! ¡Pámonos! Max y Mike están teniendo una pelea sobre quién es el más fuerte. ¿Puedes ayudar a decidir haciendo una competencia antes de que se lastimen? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes alguna idea para la competencia, Maverick? ¡Oh, chicos! ¿Están aquí para ayudar a organizar la competencia? ¡Despierten, muchachos! ¡Es hora de la competencia! ¡Bien, muchachos! ¡Tienen que levantar todas estas bolas a los pedestales! ¡Cada una es más pesada que la última! ¡La persona que levanta la bola más pesada gana! ¿Lo tienen? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Se acabó el tiempo, muchachos! ¡Parece que Mike levantó la bola más pesada! ¡Oh! ¡Muy bien, chicos! ¡Esta vez tienen que arrojar los barriles sobre la pancarta! ¡Cada una es más pesada que la anterior! ¡Será mejor que salgas de allí, Maverick! ¡Max! ¡Arrojaste el barril más pesado! ¡Así que ganas esta ronda! ¡Mamá! 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 ¡Tiradá! ¡Esto es una carrera, muchachos! ¡El primero en la línea con los pesos gana la competencia! ¡Y es declarado el monstruo más fuerte de Ciudad Monstruo! ¡Listos para partir! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuera! ¡Es más difícil de lo que parece, ¿eh? ¿Cuál es el problema, Mike? ¡Arena movediza! ¡Oh, no! ¡Alguien ayude! ¡Oh! ¡No! ¡Fuera! ¡Estoy! ¡Pues destapas! ¡Pues destapas! ¡Estoy! ¡Gracias! Maverick ha decidido que Mia es el monstruo más fuerte. Ella llevó a Mike sobre la línea de meta, así como los pesos de Mike. Chicos, creo que al final deben arreglar esto entre ustedes.